Manu, ¿dónde estuviste? Sí, les cuento, la semana pasada se hizo en el predio Costa Salguero el concurso Talk MacApper Y bueno, un concurso de cortos audiovisuales para chicos que participan en escuelas de la ciudad De cine y de televisión Lo más importante, el premio, dos pasajes a Las Vegas Para ir a una de las ferias audiovisuales más importantes del mundo, NAP Show ¿Quieren saber quién ganó? Bueno, ahora lo vamos a ver Vinimos a Costa Salguero, donde se está realizando el concurso de cortos audiovisuales Talk MacApper Ya hay ocho equipos preseleccionados que tienen que hacer un corto sobre un ONG para mostrar cómo funciona El ganador se va a llevar nada más ni nada menos que dos pasajes para ir a Las Vegas A una de las ferias audiovisuales más importantes del mundo Hoy en Generación Y te vamos a mostrar quién se lleva el pasaje a Las Vegas Ah, no, 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 que estoy viendo, esto es increíble Estamos en la Feria Capel Miren lo que están pasando en la pantalla, a ver si lo conocen Ah, qué pide más facheros en anteojos, ¿eh? ¿La verdad? Qué bien el canal de la ciudad mostrando estas cosas, ¿eh? Muy bien Bueno, estamos con Pia Neira, encargada del área de comunicación de la ONG Enseñá por Argentina Es la primera vez que una ONG participa en este concurso, ¿no? Sí, es la primera vez que participa, así que para nosotros es una oportunidad enorme tener a todos chicos de cine pensando en nuestra causa y pensando en cómo difundir mejor lo que hacemos Tengo acá enfrente mío a los chicos que van a participar del concurso, están esperando para entrar, deben estar nerviosos y tengo muchas ganas de conocerlos ¿De qué se trata su corto? ¿En qué se basaron para hacerlo? Y nos basamos en una voz en off y imágenes que tenían que ver con lo que estábamos diciendo sobre la ONG que teníamos que representar ¿Cuál es la ONG? Enseñá por Argentina Enseñá por Argentina es la ONG a la que le tuvimos que hacer el video que busca profesionales para que enseñen en escuelas Y bueno, nuestro video es casualmente motivar a la gente a que se sume al proyecto ¿Cuánto tiempo tenían para hacer el corto? Creo que tenían, sí, tres horas, lo tenían que hacer sí o sí acá dentro de la exposición Era complicado el asunto, tres horas, hacer un corto Además contar el trabajo de una ONG en una exposición de equipamiento profesional de audiovisual también no es un dato menor Cuénteme un poco cómo fue la experiencia, cómo lo vivieron Bien, mucha adrenalina por el tema de las tres horas en límite Y cosas que surgieron cuando tenés atrás un reloj que te marca en cuenta regresiva Que te quedan diez minutos, eso, y que te digan, suelten las máquinas y listo El video lo terminamos faltando seis segundos Ah, faltaban seis segundos para que se acabe el tiempo No lo vimos, terminado, lo vimos recién hoy Hay dos pasajes a Las Vegas ¿Cuántos son? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Bueno, eso, el Instituto paga el resto ¿No puede pagar uno más el Instituto y yo también a cubrir todo? Bueno, eso lo arreglamos Y el ganador es Iseg ¿Qué sienten? ¿Qué se pasa? ¿Alegre? No, 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 no Por primera vez tenemos invitados en el piso Los ganadores del concurso Iniciativa del Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires Les presento a Gaspar y Camila ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué lindo es a la vega ¿No? Genial Qué lindo premio Queremos saber todo Queremos saber todo Que nos cuenten cómo fue, cómo los llamaron Cómo se enteraron premio a Las Vegas No hay muchos concursos que te ofrezcan eso No, la verdad que no Cuando nos llamaron Digamos, nos reúne El director de la escuela Y nos informa Bueno, que estábamos elegidos para representar al Instituto Al ISEC, ¿no? Al ISEC Con el que ya teníamos expectativas Porque el año pasado también habían participado y habían ganado Con lo cual estábamos como esperando Cuando nosotros vamos en segundo Llegar a tercero y que nos convoquen para esto En tercer año es cuando te convocan para participar del concurso Tenés que ser del último año de la carrera ¿Y ustedes qué estudian? Yo estudio técnico de radio y televisión Y yo producción de radio y televisión O sea que ustedes no se conocían, digamos No ¿Cómo fue elaborar así? De distintas carreras y los fueron convocando a un grupo de distintas carreras El equipo era de cinco, éramos tres de producción y dos de operación técnica Cuéntenme bien ¿Cómo es este desafío? ¿En qué consiste? Bueno, el concurso contaba en este año Que teníamos que realizar un spot audiovisual Para la ONG Enseña por Argentina Dentro de Caper Digamos Teníamos, nos dieron Teníamos tres horas para realizar todo Y no podíamos ingresar nada Digamos, se tenía que hacer con los recursos Que nos daba la organización Equipamiento técnico Nos daban una cámara Sin actores Sin nutilería Sin nada Con lo que había ahí En tres horas Editar y todo Y la idea Tampoco hubo mucho tiempo de pensarla Porque una semana antes Fue cuando nos avisan cuál es la ONG Sin tener esa información La verdad que pensar una idea no tenía mucho sentido Y más allá de eso Vos podés pensar una idea Pero llegás ahí No tenés la gente que esperabas O el lugar que esperabas O sea, es adaptarse a los recursos mínimos Que tenés Para hacer un spot de educación En una feria de tecnología Me acuerdo que cuando hablamos Me comentaron que terminaron de editar Justo unos segundos antes De que se les sacaba el tiempo ¿Cómo fue eso? Eso fue muy estresante La verdad que tener un cronómetro En una cuenta regresiva Porque muchos dicen Tres horas Ah, bueno, tres horas Y no, aquel que sabe Tres horas para grabar Generar el contenido Y llevarlo para editar Era... Es un tiempo claro Nada, ya en trabajar Y rendería Es un tiempo Y más cuando estabas Un poco improvisando Sin conocerse Y con los recursos escasos Que tienen en ese lugar ¿No? Imagino, en ese momento Y bueno, fue en ese momento Que estaba editando Estaba Juan Y otro compañero de técnica Estaba él encargado de la edición Y yo de cámara Y estábamos ahí Generando Y faltaban cinco segundos Y el tiempo se pasaba Cada vez más rápido Porque teníamos que entregar Un minuto treinta De video Y estábamos en uno veintidós Y faltaban esos segundos Y el cronómetro Seguía avanzando Y nosotros Digamos El contenido estaba Pero había que agregarlo A la edición Y era Dale, dale Que quedan tres minutos Dale Mete plano Y era así Y la verdad es que Cuando terminó Perdona No llegamos a verlo Terminado nosotros O sea Quedó el reloj en cedo Fue soltar Y no pudimos ver El resultado final Hasta que Los del concurso Dogma Lo subieron a la página No pudimos ver Como había quedado O sea que Nos fuimos de ahí A ciegas Sin saber si teníamos Un bruto error O qué Porque no pudimos ver nada Por eso Es bueno ahora Que todos juntos Veamos el resultado final Vamos a ver el corto ganador Vamos a verlo Hola Hola Te quiero hablar a vos Sí A vos Que te esforzaste Para llegar a donde estás Que sacrificaste Noches de sueño Para probar ese parcial A vos Que sentías Que las horas No te alcanzaban Y a los meses Le faltaban días A vos Que tus miedos Te hicieron dudar Pero decidiste Seguir adelante Porque entendiste Que la victoria Es del más perseverante A vos Que decidiste continuar Porque el estudio No era tu obligación Sino tu oportunidad Para vos Que el título Significó algo más Que un papel colgado En la pared Sí, sí Te estoy hablando a vos Vos que cubriste Guardias eternas Enfrentando siempre La vida y la muerte A vos, abogado Que la igualdad Es tu causa Y tu causa es ley Y vos, arquitecta Que vivías En una ciudad De maquetas Y construiste Tu propio destino A vos Te estoy llamando Hoy es tiempo De que puedas Pasarle ese conocimiento A quien más Lo necesita Que los frutos De tu empeño Sean ejemplo Necesitamos vocación Necesitamos entusiasmo Necesitamos pasión Te necesitamos Porque enseñar Porque enseñar También es aprender Porque ayudar al otro Es crecer Y no hay nada más lindo Que ver crecer a tu país Enseñá por Argentina Muy bien Ahí vimos el corto ganador Todas las herramientas Que adquirieron En la facultad Tenían que aplicarlas Todas En ese poquito tiempo Fue la prueba de fuego Ya tenían la idea Y que se llevaron El vestuario Y eso Lo único que podíamos llevar Era muy poquito De vestuario Que por eso Por ejemplo Hay una médica Y ahí tiene el vestuario Pero después Todo lo demás Era cosas que Íbamos buscando ahí Que nos presten Le sacábamos en saco Un tipo Y hacerlo ahí Todo lo más rápido posible Obviamente Creemos siempre Que uno Nunca se queda muy conforme Y piensa Que podría haber hecho Algo mejor Y todo Pero para lo que era El desafío Y las limitaciones Que tenía Y todo La verdad Que estábamos Re conformes Cuando pudimos verlo Porque de ahí No fuimos sin verlo No solo productores Editores También actores Sí Mucho uso La pudimos ver actuando También Me obligaron Bueno Y a partir de esta experiencia Ahora me gustaría saber Qué es lo que quieren hacer ustedes ¿Los marcó de alguna manera esto? Para decir profesionalmente Mirá Me gusta ir para allá Yo creo que profesionalmente Hablo por nosotros Y por nuestros otros compañeros Que también participaron Todos tenemos en claro Lo que queremos Nos gustan los medios Algunos la producción En el caso de Gaspar Y de Juan La parte técnica Pero creo que eso Lo teníamos claro Incluso antes de esto Ahora ¿Saben cuánta gente participó? O cuántas escuelas participaron? Ocho equipos ¿No? Ocho equipos de cinco Ocho escuelas de cinco personas Todos de cine Salvo nuestro caso Que éramos más de tele Chicos ¿Le dicen ustedes a Vicky O le digo yo que Nos vamos en abril? Ah ¿Vamos en abril? ¿Qué es como nos vamos? Nos vamos con todo el equipo De generación Y Yo arreglé con los chicos Que si ganaban Cuando les hice la primera entrevista Si les daba suerte Me iba con ellos en abril A cubrir la feria ¿No? Era así Claro Bueno vos nos llevas a todos nosotros Chicos ya viajó mucho Manu este año Lo lamento Pero me parece que no va a poder Claro Bueno Es el año que viene Lo charlamos después Sí Eso queríamos Porque el premio Es dos viajes a Las Vegas Y el equipo Somos cinco personas ¿Cómo lo resolverás? Entonces Bueno Eso también queríamos Agradecer Aprovechar el espacio Para aprovechar Y agradecer a Licek Que se comprometió Y nos dijo Bueno Si llegan a ganar Como pasó el año pasado Los tres pasajes que quedan Se los pagamos Viajan los cinco Compitieron los cinco Viajan los cinco Se portaron Impresionante Y ahora que se conocieron trabajando ¿Les gustaría trabajar juntos? Sí La verdad que como equipo No nos conocíamos Y Laburamos muy bien O sea Sin conocernos no hubo Hoy lo hablábamos justamente Que En este caso de tensión De hacer todo en tres horas Podríamos habernos Llevado con roces O sacar Viste Los nervios Y eso Y la verdad es que Laburamos bárbaro Las reuniones previas Para pensar la idea Siempre tratamos De que sea muy relajada De divertirnos Así que Por mi parte Sí Bueno chicos Muchísimas gracias Por venir Y compartir esto con nosotros Buen viaje Muchas gracias Buen viaje A ellos les estoy diciendo Pensé que me incluía A mí también Buen viaje Salud a nuestros otros compañeros Sí, por supuesto Luis, Fede y Juan Que estuvieron Obviamente Acá estamos nosotros Gracias y felicitaciones a todos A todo el equipo Buen viaje ¡Gracias!